...de encuentros y de coincidencias. La amistad entre los dos países se remueva y se significa en prosperidad y en inversión. Somos admiradores de la historia y cultura de una nación con la que compartimos valores, ideales y proyectos. Especialmente nos une el amor a la libertad y la convicción del progreso con equidad. Somos, antes que nada, un punto de identidad toleresa de un pensamiento humanista que ha buscado rescatar lo mejor de los individuos y de la sociedad. Señor Presidente O'Leary, lo recibe un Estado entusiasta que tiene orgullo de su historia y que anhela tener un futuro de progreso. Por ello, resaltamos la importancia de esta histórica visita. Un encuentro histórico que marca el interés de ambas naciones por promover el desarrollo de nuestras naciones, haciendo sinergia para construir una base económica sólida que significa el progreso para nuestros pueblos. En los últimos años, la inversión de empresas francesas en Querétaro, sin duda alguna, ha contribuido de manera importante al crecimiento económico de nuestra región, principalmente en la industria aeronáutica, la que ha permitido consolidar el clóster aeronáutico más importante de nuestro país. Gracias.